La verdad yo en esta, en particular, no sé qué en los fideicomisos... Mire, usted es la viceministra de Transparencia, esto se está debatiendo desde una semana en los medios de comunicación. Si le hubiera mandado a pedir esa iniciativa, ¿qué barrabasada quiere hacer el partido oficial acá en el Congreso de sacar a la Contraloría General de Cuentas para que no fiscalice los fideicomisos ni fiscalice el crédito hipotecario nacional con los fondos de presupuesto? Imagínense, es un retroceso. Es un proceso enorme. Y aquí hay varios elementos constitucionales, el 232 es claro, de la Ley Orgánica del Presupuesto, que la reformamos en el 2013. ¿Usted participó en esas reformas, ministro? ¿Usted sabe bien eso? ¿Usted también participó en esas reformas, viceministra? ¿Usted era asesora? Y usted sabe que lo que hicimos fue que cualquiera que recibiera fondos públicos sea persona jurídica o individual, está sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Por eso a mí me parece que me digan ustedes, cuando en el Congreso usted participó en esas comisiones, ministro. Usted, viceministra, participó como asesora. Y usted sabe que la batalla por la transparencia que se dio en ese momento fue esa. Y ellos quieren revertir eso el partido oficial acá. Yo sí le pido por escrito una opinión sobre la iniciativa para hoy. La superintendencia de bancos no tiene el expertise para fiscalizar. Es vigilancia, inspección de entidades financieras y bancarias. No hay presupuesto, no tiene auditores para ver temas de presupuesto. Nada que ver. Ni le competen, ni creo que el superintendente que ya le mandé a preguntar, ni me ha contestado. Y él le contesta y todo el mundo ya se va. Asustado debe estar. Ni contestar quiere. No lo quise citar. No va a ser que le dé infarto. Todo el viejito. Pero usted es seguro que la superintendencia de bancos se va a contestar que no. Muchas gracias, pues. ¿Cómo van a estar metiendo a mí a fiscalizar fondos de presupuesto? No le competen. Entonces, hoy debería estar una norma en el presupuesto con más claridad en base al 232, en base al artículo 2 de la ley orgánica del Congreso y del artículo correspondiente de la ley de la Contralidad General de Cuentas que garantice que sí se van a fiscalizar todos los fondos. Entonces, aquí uno se pregunta, ¿por qué no quieren que fiscalicemos esos fondos? ¿A quién le prestarían? ¿A qué personas individuales y jurídicas? ¿Qué clavos habrán ahí que quieren evitar que la Contraloría fiscalice? Sigo que yo me pongo a preguntar como diputado, ¿qué está pasando del crédito hipotecario? ¿Con el seguro? ¿Con estos fondos? Entonces, ¿qué normas vamos a incluir en el presupuesto para garantizar que los fondos que están en entidades financieras y bancarias, que son fondos del presupuesto, que se fiscalicen? Y se garantizan el acceso a la información. ¿Por qué ni acceso a la información tenemos? O sea, que puse el ejemplo de ese. Hay otra iniciativa que quiere exonerar de todas las multas hay ingresos no tributarios, ¿no? Esos son ingresos privativos. ¿A cuánto ascienden, Saúl, los ingresos no tributarios? En 2023. ¿En 2023? Financien el presupuesto también, pues, de las entidades. Algunos quedan para las entidades, otros no tienen candado, pero la mayoría creo que tienen candado. Son 4.724.3 millones. Esa es la estimación. Para 2013. Ustedes saben que hay una iniciativa del Ministro del Ambiente que quiere exonerar de todas las multas e intereses a las personas jurídicas, individuales, proyectos en ejecución, obras que han violado leyes ambientales. ¿Les pidieron opinión? ¿Cuánto impacta eso en el presupuesto? ¿A quién? ¿Quién estará violando las leyes ambientales? ¿Qué empresa? ¿Qué minera? ¿Qué petrolera? ¿Qué clavo habrá para que hagan una ley a la medida para exonerar a todos? Porque no solo es esta ley que quiere fusionar CONAP. Y ya le voy a preguntar de eso. ¿Cuál será el impacto? Yo quiero que me den copia y una estimación que le pida a usted, ya se lo que yo no me lo quiere dar. Yo quiero el listado de personas jurídicas, individuales, que les van a exonerar las multas y a cuánto ascienden. A cuánto llegan. ¿De qué estamos hablando? ¿De 100 millones? ¿De 5 millones? ¿De 1 millón? ¿De 100 mil quetzales? Yo necesito saber qué negocio, qué clavo hay ahí que quieren dar una amnistía o generalizar a todos los que contaminan. Ahí hay. Serán palmeros. Serán azucareros. Serán mineras. Serán petroleras. Pero me va a impactar los ingresos no tributarios. Los ingresos privativos del Ministerio de Ambiente, me imagino, de otras entidades. Porque ahí abarca no solo lo del Ministerio de Ambiente, viceministros, ministro. Son las que ha puesto CONAP, las que ha puesto todas las entidades que tienen que ver con el tema ambiental. ¿A cuánto asciende eso? Que financian el presupuesto de CONAP, de INAP y de y del Ministerio de Ambiente, porque son ingresos y de las autoridades de los lados, me imagino. Porque son licencias. Y ese incumplimiento de licencias, entonces son multas e intereses. El presupuesto contempla que desaparece CONAP, INAP, yo creo, y que se integran al Ministerio de Ambiente, ministro. ¿Qué impacto tendría eso, ministro? Eso lo está proponiendo el Ministerio de Ambiente, ya va en primer debate acá, y quieren que desaparezca CONAP, que desaparezca INAP, que desaparezca las autoridades del lago, o creen y que entiendo que todo el personal y el presupuesto pasa. Se habla de un superministerio. Lo que habla la iniciativa son de más de 900 millones que pasarían al Ministerio de Ambiente. Se ha discutido esto en el gabinete, el ministro de Ambiente le ha pedido opinión sobre el tema, qué implicaciones financieras, presupuestarias. ¿Tiene ese tema? ¿Se puede acercar un poquito el micrófono? ¿Es el mismo? Le decía que la opinión la solicitó el Congreso y nada lo que dice es que tiene que realizarse los programas y también las afirmaciones que tiene cada una de las entidades que soliciten que no se puede acercar. Necesito saber a cuánto asciende las deudas que las empresas petroleras tienen en concepto de regalías, multas e intereses al Estado de Guatemala, porque son parte del presupuesto y hay una estimación que ustedes incluyeron ahí, que si se aprueba esa ley, se esfuma parte de esa plata, no sé cuánto, además de que no ha entrado en los últimos años, porque no han pagado, no han pagado de 2016 a la fecha, ministro. Entonces necesitamos saber qué opinión tiene Finanzas de esa iniciativa, que es la 6021, del impacto financiero, presupuestario, fiscal que tiene esa iniciativa, de la 6054, que es la fusión de CONAD, INAR o CRE, las autoridades del lado del Ministerio del Ambiente, y de la 6055, porque esas son dos. Una es la fusión y el traslado del presupuesto del Ministerio del Ambiente, pero la otra es la exoneración de multas e intereses a todos los que han violado leyes ambientales. ¿A cuánto asciende eso? ¿Cuánto es y cuánto impacta en el presupuesto? Porque son ingresos privativos de estas entidades que ya no van a entrar y no van a ser parte de su presupuesto, porque se está dando una exoneración. Ahí debe haber algún clavo grande con alguien, no sé si serán los rusos, no sé si será el pozo petrolero ese que lo llenaron de agua y hicieron una catástrofe ahí ambiental, algún clavo grande hay que quieren a alguien, le están haciendo esa ley. Queremos saber a quién, pues, cuál es el clavo, pero están para esconderlo a todos, dicen, hasta las areneras, hasta las areneras que no cumplen, que ahí entra de todo. Y la del CHN, la 6120, que pretende que la Contraloría General de Cuentas no fiscalice al crédito hipotecario nacional de los fondos que quedaron ahí de COVID. Que ahí hay una amalgama, ministro, porque recuerda, ministro, que hay varios programas que involucran el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía y CHN. No solo la responsabilidad del CHN, también del Ministerio de Economía y del Ministerio del Trabajo. Porque ahí está el aporte a capital, el aporte a empleo por capital de trabajo, y pymes y empleo formal. Por lo menos en dos, CHN solo paga, siempre y cuando tenga el visto bueno de trabajo y de mineco. Y en otro, él otorga el crédito, hizo convenios con otras entidades privadas también, con Bantrap, con Bantrural, con Banco Industrial, que desde el momento que ellos hicieron convenio con el CHN y decidieron administrar fondos públicos, también son sujetos de fiscalización de la Contraloría. Desde el momento que el Banco Industrial, Ban Rural, Bantrap, decidieron ejecutar fondos, hicieron un convenio y el CHN les pasó plata, también son sujetos de fiscalización, ministro. Pues queremos las opiniones de eso, queremos que me diga cómo se están fiscalizando esos dos mil millones en consejos de desarrollo. que la mayoría son para carreteras rurales y para proyectos de agua y cerramiento. No hay norma de transparencia ahí, no hay nada, no hay control. ¿Y qué normas van ahí? ¿Cómo vamos a controlar el 021? ¿Cómo vamos a controlar los programas sociales con los cruces que les estoy diciendo? Si están incluidas las normas o no, en general, ¿cómo vamos a controlar los gastos que puedan utilizarse electoralmente? Ese es el tema que tenemos que discutir cuando hay tantos señalamientos en el tema. Además, en el Ministerio de Comunicaciones le voy a poner un último ejemplo, que es de su ministerio. ¿Y qué decirle voy a entrar? Porque da mucho. El regaio. El regaio. Hay corrupción en el regaio. Hay corrupción en el regaio. Ustedes han otorgado regaios a empresas que no llenan las calidades ni demuestran el capital financiero. No tienen la solvencia financiera para competir en licitaciones de 500, 300, mil millones de mensajes. Les han dado el regaio. ¿Qué es la calificación o la capacidad financiera que tiene una empresa para poder competir en una licitación? Son empresas que se crearon en 2016, en 2017, en 2018, en 19, 20, y malas desde 19, 20 y 21. Miren, empresas nuevas que hoy aparecen que tienen una capacidad financiera de 500 millones. No señores, no señores, eso no es cierto. Eso se llama corrupción. Y lo que pasa es que los de la Contraloría no entienden la formulita, pero yo se las voy a explicar. Y aquí vámonos con los papeles. Porque aquí resulta que nada es de esto, todo es subcontratado a un tercero. Que no tiene la capacidad financiera. No sé quién nombró a los directores de ahí, tal vez se los nombraron. No tiene usted control, mucho menos la viceministra Transparencia. Pero ahí hay corrupción. Y ustedes han estado entregando esos requisitos. Incluso a posteriori de que han adjudicado proyectos. Ustedes se han presentado, se han prestado a entregar esos documentos cuando ya fue adjudicada la obra. Después, ya se adjudicó, no presentó el regal en el momento oportuno, acorde a la capacidad financiera del evento al que fue adjudicado. Y unos días después lleva con el aval de finanzas. Eso es lo que está... Yo no sé si usted estaba enterado, un discurso. Por eso le digo, yo sí quiero un informe bien detallado de cuántas empresas nuevas y qué ampliaciones les han hecho su capacidad financiera del 2020 a la fecha. Y mire, de este análisis depende que yo presente la interpelación. Yo hoy se lo digo, de estos temas depende que presentemos la interpelación como grupo parlamentario. Porque hay temas muy serios que involucran incluso la cartera de finanzas en este tema. Y ese tema es inaceptable. Es inaceptable. El dejar hacer, dejar pasar en consejos de desarrollo, en no cumplir funciones, en los préstamos. Porque este es incumplimiento de deberes. Usted tiene una dirección de crédito público. Usted tiene un viceministerio de transparencia. Entonces, queremos ver toda esa información, ministro. Dejámosla para el día lunes. Las opiniones sobre las leyes. La información sobre Guatelóminas, sobre los 029 por entidad. ¿Cuántos hay? ¿Qué normas vamos a usar del control de consejos de desarrollo? ¿Cómo vamos a auditar esos 2 mil millones? No hay capacidad de auditar eso. Es un robo al descampado. ¿Qué medidas se van a tomar en los programas sociales de control del gasto con fines electorales? ¿Qué medidas se van a tomar en los que el MIE se va? Es el botín. El botín, pues. Ahorita ya andan entregando. El candidato presidencial anda entregando con el gobierno el aporte de mil flexales para el fertilizante. Y la ley electoral es clave, clara. Incluso todos los funcionarios que están subiendo ahí la tarima están incurriendo en ilegalidades. Porque se están usando fondos públicos para hacer campaña electoral. Ya no se pueden inaugurar obras. Ya no puede él estar yendo a entregar. Pero bueno, de todo pasa, pues. Diputado Blanco. Gracias, diputado. Ministro, dos temas quisiera responder a uno. El tema de la adquisición de deuda a través de préstamos. ¿Cuánto ha sido en el año 2020, 2021 y de que va a ser 2022? ¿Y a cuánto asciende la colocación de deuda bonificada? Para el mismo periodo, 20, 2021 y 2022. Sí, diputado. Para el 2020, la deuda bonificada fueron 30.047.90. Para el 2021, fueron 19.047.9. 19.041. Perdón, 47.9. Sí. Para el 2022, 15.963. Aunque, perdón, el dato final ahí lo pongo separado porque es como sustitución de deuda por el préstamo del Banco Mundial. Quedaron 12.107, ya restando los 500 millones de dólares. Que fue una sustitución de deuda por motivos de tasa de interés. Y para el 2023, 12.775.1. Que en lo que va, eso quiere decir que en lo que va de los tres años del gobierno del presidente Yamatei, se ha adquirido deuda bonificada por 61.200 millones. ¿Por los números que usted dice? ¿Y cuántos préstamos se han... se ha hecho contrato? ¿Cuánto hay montos? Yo tengo aquí un dato que quisiera que usted me lo corroborara. Ok, para el 2020... Para el 2020, fueron 5.558.7. 5.558.7. La misma cantidad fue aprobada porque no se fue a 4.021. En el 2022 fueron 2.451.5. Ahí donde el ministro le explicaba que ya aquí se sumaron más de unos 3.800 millones por la sustitución de deuda. Y para el 2023, antes del 1.096.5. Es decir que... Estamos aprobados. Es decir, si yo tengo acá, para el año 2020 fueron 1.253 millones en dólares, ¿verdad? Y para el año 22 se han adquirido 500 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de alrededor de 13.490 millones en lo que va del periodo, en quetzales. Más los 61.201 de deuda bonificada. Es decir, que se puede prever que vamos a llegar alrededor de los 100.000 millones de quetzales de nueva deuda dividida durante cuatro años. Por lo que ustedes están planteando. 50.000 millones van ahorita, más. No, van 74.000 millones. Depende de la ejecución de los préstamos, ¿verdad? Pero ahorita van 74.000 millones de deuda adquirida. Independientemente, más de lo que viene de endeudamiento para el próximo año. O sea, no es nada... ¿Han destabillado? Decir de que se va a... Ustedes como gobierno contaron con un endeudamiento de alrededor de 10.000 millones en cuatro años. En el caso de los préstamos, pues hay que verlo neto porque se amortiza también. Sí, la verdad, pero es lo adquirido. Yo lo que tengo interés es ver eso. Lo preocupante. El otro tema que quería ver, ministro, es... ¿Se le están asignando fondos a la Secretaría de Administración y Asuntos de Seguridad de la Presidencia de la República para el próximo año? ¿Y cuántos se le está asignando? ¿A la que van a eliminar? Pues yo quiero ver. ¿La SAAS son 130.7 millones? 130. Es decir que la SAAS, el periodo del presidente Yamatei, nos estará costando alrededor de 500 millones en cuatro años. ¿Está más o menos? Lo que él dijo que iba a eliminar. ¿Cuánto fue en el 2021? ¿Cuánto fue en el 2023? En el 2022 le aprobaron 129.6. O sea, lo mismo. Es casi el mismo punto. Ese es el punto global, ¿verdad? Porque la discusión es menor. Y para 2023, ¿130? 130. ¿Qué es lo que se está escribiendo? ¿Cómo que se puede? Ok. ¿Cuánto en deuda bonificada trae la propuesta de presupuesto 2023? ¿Y cuánto en deuda en préstamos trae la propuesta? Trae 12.775.1 en bonos y trae 3.096.7 en préstamos externos. ¿Cuál es la meta de recaudación que tiene el proyectado? ¿Cuál es la meta de recaudación que tiene el proyectado? Es decir, alrededor de 11.000 millones sería con otro tipo de ingresos amortizado. El tema del déficit. Hay 6.995 de la impunidad. También hay 4.724 de ingresos tributarios. Y también 6.22 de ingresos tributarios. ¿Monto total de la propuesta? sólo para el presupuesto 112.294.8 el presupuesto es de 112.294 la propuesta ingresos tributarios alcanzan los 84.610 más 12.735 en bonos y 3.936 en préstamos habrá un saldo de caja proyectado de 6.395 y ingresos no tributarios de 4.724 gracias bueno si lo queremos y todo para el día de lunes ministro para entrar a los informes para ya hablar del presupuesto 2023 porque hasta hoy vamos a tener acceso esperamos en las redes del ministerio de finanzas para que lo podamos revisar el día lunes esperaríamos los informes que hemos solicitado y lo esperamos acá para que podamos ya entrarle al presupuesto 2023 ¿lunes o martes? ¿lunes? ¿y a martes le parece bien? ¿está usted de acuerdo? ¿lunes está citado el viceministro por el tema de del impacto de las leyes estas? ¿qué puede hacer el martes? ¿ya ve? mejor veamos las leyes el martes y el miércoles le damos presupuesto ¿y a qué se fueron las leyes? ¿hay antes? ¿ya la citado ambiente? ¿y a qué es para ver el impacto? sí pero para ver presupuesto ¿mártes o miércoles? ¿mártes? ¿te parece miércoles? miércoles bueno entonces miércoles con su venia tenemos que estar presente ¿a las ocho? vamos a las nueve a las ocho no viene en la prensa el pueblo de Guatemala lo quiere oír quiere escucharlo a las nueve usted va a tener sus fans ese día a las nueve el día miércoles para el presupuesto y el martes viene solo un viceministro para ver impacto en las leyes ¿les parece? muy bien buenas tardes gracias